No quiero volver atrás, las cosas que me has pasado Dile, 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 dile que me das, todo, 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 todo el corazón Dile, 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 dile que me das, todo, 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 todo el corazón Dile, 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 todo suave mi vida, incomparable es tu amor. Hoy ya tu día, Dios, que me cuida para siempre. No quiero volver atrás, las cosas viejas pasaron. Dile, 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 dile que me das, todo, 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 todo Siento alegre, porque me he entregado a Cristo Siento gozo en mi vida, incomparable es su amor Voy a pedirle a Dios, me lo cuido para siempre No quiero ni ver atrás, las cosas viejas pasaron Dile, 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 dile que le das Todo, 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 todo el corazón Dile, 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 dile que le das Todo, 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 todo el corazón ¡Gracias!